Hola chicos, en este vídeo vamos a aprender cómo utilizar expresiones regulares o patrones en Asterix y además los vamos a utilizar para mejorar nuestra configuración para realizar llamadas hacia el exterior. Así que venga, empecemos. Bueno, vamos a empezar con una breve explicación de lo que son las expresiones regulares y qué caracteres especiales y sintaxis tiene para poder entenderlo y ya lo pasamos a probarlo y practicarlo en Asterix. Bueno, los patrones lo que nos permiten es que con una sola extensión, dinámicamente, podamos igualar a múltiples, muchas extensiones en nuestro dial plan. Siempre que queramos utilizar un patrón vamos a empezar con barra baja. Eso va a indicar que lo que viene a continuación es un patrón, una expresión regular. Y entenderá que después de la barra baja los caracteres que pongamos tienen un significado especial. Estos caracteres... Ahí puse el orden primero, perdón. Estos caracteres son los siguientes, ¿vale? Esta sería la sintaxis. Primero la barra baja, como he dicho, indica el uso de patrones. Luego la X va a significar cualquier dígito desde el 0 al 9, la Z cualquier dígito desde el 1 al 9 y la N cualquier dígito desde el 2 al 9. Luego tenemos los corchetes, que es que cualquier carácter que esté entre los corchetes lo dará por bueno también, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya nuestro primer ejemplo y ponemos barra baja y entre corchetes ponemos 1, 3, 5, guión 9, ¿vale? Si el guión entiende que es del 5 al 9, pues todos los números que entenderá para ejecutar la aplicación en la extensión serán el 1, el 3, el 5, 6, 7, 8 y 9. Por ejemplo, si pusiésemos barra baja y entre corchetes 2, guión 9 sería lo mismo que N, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Luego tenemos el punto, ¿vale? Muy importante que es un comodín que significa el dígito anterior repetido de 0 a infinita veces. Como podemos ver en este ejemplo, para que se entienda mejor. Y tenemos barra baja 9 0 1 1 y un punto, ¿vale? Da a entender que cualquier número de teléfono empiece por 9011, quitando el 9011, ¿vale? Tiene que tener más dígitos 90111, 90112, 90117595, cualquiera entraría, ¿vale? Sería aceptado por esta expresión. Y la última que nos queda es el interrogante, que es, perdón, la exclamación, que es el comodín cuando no hay otras coincidencias. Así, un ejemplo para usarlo con la extensión, lo tenemos aquí. Aquí sería, si la extensión, ¿vale? Activamos los patrones, todo número que empiece por 778899, seguido, ¿vale? Tiene que tener otros tres dígitos, cualquiera de ellos, cualquier combinación, ¿vale? Puede ser 111, 123, 978, la que sea, sería validada, ¿vale? Dentro de esta extensión. Entraría, pasaría, digamos, y se ejecutaría, ¿vale? Aquí este 1 no debería de estar, ¿vale? Se me coló, el 1 de aquí es la prioridad y luego ya vendría el go to. Y esto lo que haría, ¿vale? Cualquier número que esté dentro de estos valores, pasaría al contexto, ¿vale? Daría un salto al contexto saliente, la extensión 778899 a la prioridad 1. Bueno, pues todos estos caracteres especiales tienen un orden, ¿vale? Dentro de Asterix. Porque digamos que como todo patrón engloba múltiples extensiones, puede haber varios que engloben las mismas extensiones. Entonces, en ese caso, Asterix tiene una serie de prioridades, ¿vale? Entonces, la prioridad es que si existe la extensión literalmente, ¿vale? Escrita, es decir, sin patrón, siempre va a ser esa la que tenga máxima prioridad, ¿vale? La que primera se va a ejecutar. Luego, si hay una extensión que incluya corchetes, tendrá mayor prioridad. Será la siguiente. Luego, si incluye la N, luego se incluye la Z y luego se incluye la X. Y por último, el punto, ¿vale? Si la expresión o el patrón tiene un punto, será la última prioridad. Bueno, pues todo esto. Bueno, y aquí les he puesto Dial Plan Show Context Name para, con esta sentencia, con esta instancia, lo que Asterix nos va a devolver es el orden de prioridades, ¿vale? O sea, que lo vamos a poder ver y entender perfectamente. Vamos allá. Por ejemplo, vamos a... Para que se vea otra vez y luego ya lo ahorro. Aquí. Vamos a meterle... Ahora, haciendo un poquito para acá. Un poco más claro. Vamos a meterle... Lo tengo aquí ya. Para dar... Una serie de patrones, ¿vale? Vamos a analizarlos. Tenemos... He metido cuatro patrones, ¿vale? Y les he puesto... Son muy sencillos. Lo único que hacen es imprimir en pantalla, ¿vale? No ejecutan otra aplicación que esta. Para que podamos ver realmente qué es lo que está pasando y cómo Asterix lo trata. El primero me dice que cualquier número... ¿Vale? Recuerden la X. Vamos a ver si lo ponemos por aquí. Ahí lo tenemos. Venga. Cualquier número empiece por X. X era un dígito de 0 a 9. Es decir, cualquier dígito de 0 a 9. Y el punto que significaba como DIN, ¿vale? El dígito anterior repetido de 0 a infinita PS. Es decir, cualquier número de... Va a imprimir... Este sería un filtro deja pasar todo. Porque ya cualquier número que tenga del 0 al 9 y repetido de infinita PS va a imprimir esto, ¿vale? Patrón 1 en pantalla. Luego, el siguiente sería cualquier número que empiece por 1. Seguidamente tenga un 2 o un 4. Y luego dos dígitos del 0 al 9. Aquí hay un fallo. Ahora sí. Vale, había colado ahí otra extensión. Lo que va a imprimir en pantalla es patrón 2. Luego, si tenemos literal... Vale, fíjense que este tiene corchetes. ¿Vale? Al tener corchetes... Vale, prioridad segunda. El siguiente sería literal, sin ningún tipo de patrón. ¿Vale? Tendría prioridad máxima. Y el siguiente sería cualquier número que empiece por 1 y tenga 3 dígitos más cualquiera del 0 al 9. ¿Vale? Y lo estudiamos. El primero... ¿Vale? Si yo quiero llamar, por ejemplo, al 1, 2, 3, 3. Entonces, según esto, aunque yo los haya puesto en este orden, tiene que llamar primero al literal. Es decir, a este de aquí. Si marcase otro número, como por ejemplo el 1, 2, 4, 4 o 1, 4, 4, 4, debería ejecutarse este de aquí. ¿Vale? Porque tiene los corchetes. Bueno, vamos a verlo ya en asterix. De tal manera que le guardamos las extensiones y le damos a recargar el dial plan. Y ejecutamos el comando que les dije, que no es otro que dial plan show redes plus. ¿Vale? Porque está en el contexto redes plus. Ahora, para que se vea bien completo. ¿Vale? Fíjense, aquí ya me muestra el orden de prioridades. Es decir, las prioridades son... ¿Vale? Todos estos son prioridad 1. Y se fijan, el 1, 2, 3 está aquí. Aunque lo metimos como el tercero. Luego, debería venir... Aquí lo tenemos. El de los corchetes. ¿Vale? Aquí. Aquí. El que tenía corchetes. Luego viene el que tiene X. Y por último, el que tiene el punto. ¿Vale? Si ahora hacemos la prueba. ¿Vale? Y llamamos desde... A ver... Aquí está conectado. Tenemos hacia afuera. Y... Bueno, pero da igual el que tenemos conectado. ¿Verdad? Bueno, hacer la llamada es suficiente. Por ejemplo, llamo a 1. Darle aquí a intro. Llamo a 1, 2, 3, 3. Fíjense que lo que imprime en pantalla es... Es que se ha ejecutado patrón 3. ¿Vale? Imprime en patrón 3 que es 1, 2, 3, 3. Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Patrón 3. Ha usado el patrón número 3. ¿Qué pasa si ahora yo en vez de 1, 2, 3, 3? Pues pongo cualquier número inventado. Por ejemplo... 4, 5. ¿Vale? ¿Cuál creen que es el que se va a ejecutar? Pues vamos a verlo. ¿Vale? Y ese que se ejecuta es patrón 1. Es el que teníamos aquí, que tiene el punto. Que fíjense que aún siendo el último, se ejecuta. ¿Por qué? Porque todo lo que está por encima, ninguno encuentra con esa numeración. ¿Vale? Con esa extensión. No hay ninguno literal y ninguno de los patrones anteriores incluye esa numeración. ¿Vale? Si ahora, por ejemplo, pongo el último. Pongo... Quiero que me salte este de aquí. De que pone, por ejemplo, 1, 2. Y, por ejemplo, 4, 4. Y lo llamo. Y me fijo. ¿Vale? Me salta el patrón 2. ¿Vale? El patrón 2 es este de aquí. ¿Vale? El que les había dicho del corchete, que es el que tenemos aquí. ¿Vale? Pues bueno. Si ya entendemos, ¿vale? Que era importantísimo entender cómo funciona Asterix y las prioridades y los órdenes. Ya lo podemos aplicar, ¿vale? A nuestra configuración. La que teníamos hacia salientes. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo poco a poco también para irlo entendiendo. Darle un poquito más de margen aquí para que se vea. El fondo da igual. Lo primero, teníamos aquí que cada vez... Bueno, esto ya lo podemos borrar. Vale, lo tenemos aquí. Realmente no queremos que sea cada vez que llamen a 778899. Sino que queremos es que llamen a cualquier número. Bueno, entonces lo primero que podríamos hacer sería poner XXXXXXX. Con esto sustituimos ya 778899. Perdón. Y aquí podría ir cualquier número del 0 al 9. Pero solo 6 dígitos. ¿Vale? Si esto lo guardamos. Y recargamos. Ahora si yo llamo a... 778899. Aunque no está literal en mi dial plan. Fíjense cómo sigue llamando, ¿vale? Sigue saltando. ¿Vale? 778899. Da el salto, ¿vale? Entra por aquí dentro y va a salientes. Y va a salientes y realiza la llamada, ¿vale? Aquí tenemos la llamada. Vamos a colgar. ¿Vale? Pero incluso, no solo a 778999, sino que si yo llamo a 123456, también acaba llamando. ¿Vale? Resulta que sigue saltando. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora queremos que no solo sea de 6, sino que sea infinitos dígitos? Pues lo que podemos hacer es poner X y un punto. ¿Vale? Que le estamos diciendo que cualquier dígito del 0 al 9, infinita PS. ¿Vale? Cogería cualquier número de teléfono. Entonces, si ahora le damos a guardar y ahora llamo, recargo, perdón, el día del plan. Y ahora llamo, por ejemplo, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Un número larguísimo. Fíjense cómo acaba llamando también al exterior. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué nos quedaría aquí? Pues bueno, nos quedaría, que es lo que se suele poner en todas las... En todos los servidores de VoIP. Es que darle una señal para que... Un dígito especial para que entienda que queremos llamar al exterior. ¿Vale? Y eso siempre se hace... Puede ser poniendo el 0. ¿Vale? Si ponemos el 0, estamos obligando a que tiene que ser cualquier número que previamente se pulse el 0. ¿Vale? Porque ninguno de las extensiones que vamos a tener dentro de nuestro servidor va a empezar por 0. ¿Vale? Solo los que llame al exterior. Entonces, si ahora le damos a guardar y yo recargo... Obviamente, si llamo a otra vez a 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo... Me sale que esa extensión no existe. ¿Vale? La ha sido rechazada. Pero si marco el 0 primero y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y llamo... Fíjense como acaba llamando. ¿Vale? Vamos a cortar. Vale. Aquí sí. El 0 sí lo coge. Y cuando no tiene el 0... No lo coge. Estaba viendo a ver si lo veía por aquí. Pero no. Vale. Dice aquí está. Dice que esta extensión ha sido rechazada. Vale. Entonces aquí hemos solucionado el problema de que cualquier número que llamemos salta al contexto saliente. Pero si nos fijamos, siempre está saltando. Da igual el número que yo marque. Siempre está llamando a 778899. ¿Vale? Siempre lo salta a esa extensión. Esto se puede solucionar para redigirlo para que podamos llamar también a cualquier otro número. No siempre cualquier número que llamemos sea el 778899. Y se soluciona con el uso de variables. Es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno y hasta aquí este vídeo. No olvides suscribirte para seguir informado de los últimos vídeos que voy publicando en el canal. Y aquí te dejo la lista del tutorial de Asterix. Así que venga, seguir aprendiendo. Hasta luego. Un aboguito.